Agustín, un buen partido contra Aurillac, una bella victoria. Sí, la verdad que muy contentos, fue un partido difícil. Sabíamos que Aurillac venía acá a buscar una victoria, pero bueno, entrenamos toda la semana después de la victoria contra Po dijimos que teníamos que cerrar el año de una muy buena manera y creo que con estas tres victorias que conseguimos en estos tres partidos creo que hace bien, primero que todo, más que nada, al grupo de jugadores que creo que venimos trabajando hace tres meses con una muy buena intensidad y creo que esto es un buen premio para nosotros y después para la gente y para el club, para que pueda seguir creciendo. La verdad que muy contento. Sí, sí. ¿Y la delantera de Aurillac qué te pareció? No, vimos en la semana que era un paque muy duro, pero creo que nosotros hubo un momento del partido que lo complicamos bastante, en el tema de la obtención. Así que contento. Después yo no he sido un traje scrum, pero bueno, son cosas que pasan, pero la verdad que muy contento con el resultado. Bueno, el TPR va subiendo cada vez más. Sí, la verdad que como te dije antes, la verdad que muy contento porque es un grupo humano y que yo me encontré acá en Tarbes, la verdad que muy bueno. Y creo que estas tres victorias nos hacen muy bien a la cabeza y irnos de tomar nuestras vacaciones largas con tres victorias, la verdad que hace muy bien. Muchas gracias, Agustín. A ustedes. Gracias. 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 Gracias.